Curso de Tratamientos Corporales y Masajes Introducción a los Masajes El masaje como actividad terapéutica además de una técnica, es un arte, el arte de potenciar la energía de la persona a la que aplicamos nuestras manos, con el fin de aliviarle alguna molestia corporal, o simplemente mantenerle física y mentalmente saludable. A los que les gusta el masaje, tanto aplicarlo como recibirlo, vengo a ofrecerles un curso práctico de masaje. Una oportunidad para aprender una actividad muy interesante con la que poder transmitir alivio y placer a sus familiares o amigos. Tomo esta iniciativa ya que me mueve el impulso de enseñar a hacer las cosas bien hechas, de manera metódica procurando transmitir fielmente lo que yo aprendí del profesor José Schrieg. Para que el día de mañana no nos falten buenos profesionales del masaje. Espero ofreceros una buena dosis de comunicación y que lo que vayáis aprendiendo os sea de gran utilidad. La celulitis o adiposidad ¿Qué es la celulitis? Es la acumulación de grasas en las células específicas que son los adipositos. La forma adiposita de las células almacena y descompone fundamentalmente triglicéridos. Formados por una molécula de glicerol, unida a tres cadenas de ácidos grasos. Video del Dr. Rodolfo D'Alpino, sobre adiposidad localizada Video masaje anticelulitis Estética facial Principios de estética Factores de la sonrisa Análisis facial Disarmonía facial Componentes de la sonrisa Morfología dental Video como hacer un facial profesional Dr. Carla Mendoza Video limpieza profunda del rostro Libros recomendados sobre masajes y tratamientos corporales Curso de tratamientos corporales y masajes Mendoza Versa ¡M microbial!